Fíjense la locura del imperialismo hoy. Van avanzando todos los días en una locura. Todos los días. Esto es una locura. Yo no sé si el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tiene plena conciencia de hacia dónde lo está llevando su equipo, de John Bulton y compañía. Yo no sé si él tiene plena conciencia. Está avisado de las consecuencias, del daño que le está haciendo a Venezuela, a todos los venezolanos y venezolanas, a las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela y a la falta de resultados que él tiene para su política de desestabilizar en Venezuela, de su política de cambio de régimen en Venezuela, su política golpista, intervencionista en Venezuela, tiene resultados adversos. Viene fracasando. Y entonces actúan como con desengaño, como con deseo de venganza. Hoy, una decisión, no sé, sin comparación con nada, han prohibido la semana pasada, después de la derrota del golpe de Estado, 24 horas después prohibieron los vuelos comerciales que funcionaban entre Venezuela y Estados Unidos muy bien. ¿Quién viajaba en esos vuelos comerciales? Venezolanos que viven en Estados Unidos y vienen a Venezuela. Venezolanos que hacen negocios en Estados Unidos o tienen familiares o residencias y viajan a Estados Unidos regularmente, suspendiendo esos vuelos, le hizo daño a esos venezolanos. Y también, ¿quién viaja ahí? Estadounidenses, gente de diversas nacionalidades que vienen a Venezuela o que viajan a Estados Unidos desde Venezuela. ¿Qué ganó el gobierno de Trump suspendiendo los vuelos comerciales? Nada. Se hicieron daño a sí mismos y le hacen daño a ciudadanos que utilizan la libertad de circulación a través de los vuelos comerciales. Atacó la libertad de circulación. Es la verdad. Usted, señor Donald Trump, es un agresor, un atacante de la libertad de circulación de los ciudadanos venezolanos y de los ciudadanos del mundo a través de los vuelos comerciales. ¿Dónde está la libertad, Donald Trump? ¿Dónde está la libertad que tú pregonas y que ustedes pregonan? Hoy, otra vez, prohibieron que vuelos privados con matrículas YV, que es la matrícula de los aviones venezolanos, vuelen desde Venezuela a Estados Unidos o desde cualquier lugar del mundo a Estados Unidos. No pueden volar los vuelos privados, los aviones privados. ¿Quiénes son los dueños de los aviones privados? Díganme ustedes, muchachos, ¿quiénes son los dueños de los aviones privados? Empresarios, personas de muchos recursos, le están prohibiendo volar a Estados Unidos desde cualquier aeropuerto del mundo. Y le prohíben a los aviones de matrícula estadounidense, November, N-O-V pequeña, November, viajar en cualquier condición a Venezuela. No pueden tocar territorio venezolano. Venezuela es como Marte, no sé. ¿Por qué toman estas decisiones? ¿Por qué la toman? Por odio, por venganza, por frustración, por despecho. Y le hacen daño a los ciudadanos y ciudadanas comunes, sobre todo a la clase media venezolana y a la clase empresarial venezolana. Le hacen daño a su propia gente que quiere viajar a Venezuela. No tiene nombre esto. Cada vez va de mal en peor. Cada vez. Llamados por la oposición golpista. Llamados por la oposición y la derecha apátrida. Hacerle daño a Venezuela, se hacen daño a sí mismo. Porque Venezuela va a seguir su rumbo. Vamos a seguir en nuestro trabajo.